Esta aqui el delegado fregando plazo Esto no cuesta No, claro que no vale, no, vamos chavales Vamos aqui fregando, no es la hora de recreo No estamos guardas fregar Que pasa tio, porque me gramas, compi De que te ríes Puta gracia He comido el bocadillo de la higiene y no ves, me han tachado Mira aqui tenemos el fregado Que calor tio Y ahi tenemos todo el mundo Bueno me voy a escarpar tomates Venga, que alcance bien Si, me da harta escarpar Y ahi tenemos a Gaby Que sigue pelando tomates Y estoy pelando Pelando los tomates Y yo me voy a escarpar tomates, hasta luego